Este domingo comenzó a sentirse el calor en la capital del Estado y con ello revivieron las ventas de nieves tradicionales en el Jardín Sócrates, ubicado a un costado de la Iglesia de la Soledad, que con los frentes fríos que han azotado al Estado y el sur del país, habían dejado nulas ventas a los comerciantes. Todo el mes de enero nos ha aporreado mucho el frío, pero en todas partes ya ve que ha hecho mucho frío, las hadas que ahora sí que nos encierran en la casa porque no quieren salir, pues aquí estuvo totalmente muerto porque la gente tiene frío, mucha gente está enferma de su garganta, de gripa, y dicen no, no quiero frío, quiero un cafecito caliente, ya quien como Dios que ya el otro mes ya se componga, ya empieza el calorcito. Hoy empezó el calorcito, también se sintió ya fuerte aquí en la capital, ¿qué tal estuvieron las ventas? Pues ahorita ya como que ya se quieren componer, como ya de que hace calorcito, pues ya pide beber agüita fresca, ya no café, sino que quiere agua fresca. De acuerdo con doña Armelinda Cebedo León, quien es dueña del puesto La Oaxaquita, desde hace 35 años, explicó que con los fríos y las enfermedades respiratorias, las personas no acudían a este lugar, pues preferían bebidas calientes. Sin embargo, con el primer calor fuerte del año, llegaron nuevamente los visitantes y turistas al Jardín Sócrates a disfrutar de las tradicionales nieves, siendo las más solicitadas la de leche quemada y tuna. En este lugar, convergen muchos pequeños negocios de nieve que ofrecen más de 30 sabores distintos. Pues la tradicional es la leche quemada con tuna, pero ahorita con el calorcito se vende la de limón, de guanábana, de tuna, de maracuyá. Ya, pues el calor pide lo fresco. Pues ahorita que hace frío, poquito, pero ya de que empiece el calor ya se hacen como 25, 30, según como va pidiendo la gente su sabor, va uno haciendo esos sabores que nos piden. Los invito a todos nuestros vecinos, nuestros paisanos, ¿no?, oaxaqueños, que vengan a visitarnos aquí a la nieve, ahora que ya va a empezar el calor, que vengan a saborear su nieve oaxaqueña de leche quemada con tuna. Afortunadamente, dijo, ya termina el mes de enero y comienzan los calores, con lo que la afluencia de los visitantes y turistas llega al Jardín Sócrates, que se llena de vida y se inunda de la música de la marimba. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.